¿Qué tal amigos de Periódico Central? Mi nombre es Mariana y nos encontramos ubicados entre el Boulevard 5 de Mayo y la calle 2 Oriente en el Centro Histórico de Puebla, donde hemos encontrado pues ya la aplicación de multas precisamente por parte del Ayuntamiento de Puebla ante pues el mal funcionamiento o el mal uso de los parquímetros por parte de los usuarios. En esta calle hemos encontrado una multa que luce de esta forma y que se la han atribuido a este auto rojo que también no tiene placas. Es de mencionar que aquí en la multa se menciona el número de placas, el estado, la marca, el modelo del automóvil, el tipo de licencia, los pasajeros que estaban, el sector en donde te están aplicando la multa y el motivo. En este sentido el motivo de esta multa es por estacionarse en un lugar prohibido. Es decir, que no contaba con un pues quizás cajón de estacionamiento o que te da una bahía de carga descarga o una pues un cajón designado para el estacionamiento de personas con discapacidad. Es de mencionar que desde este primero de julio los parquímetros ya aplicarán sus multas. Se sabe que en los últimos días hubo una una aplicación de multas sin validez para que los usuarios se pudieran familiarizar con ellas. A partir de este primero de julio los usuarios que incumplan con los lineamientos deberán pagar las multas que establecen el mal uso de los parquímetros del centro histórico de Puebla. Si ustedes acuden a esta zona del centro histórico podrán hacer uso de los parquímetros y de los cajones que son más de tres mil seiscientos en las calles de la diecisiete oriente poniente, la ocho oriente y entre once norte y al bulevar cinco de mayo. Asimismo si ustedes incumplen pues en estos lineamientos que ha puesto el ayuntamiento de Puebla para la aplicación de parquímetros tendrán que ser acreedores a una multa que van desde pues las los trescientos ochenta y pesos hasta los siete mil pesos. También se sabe que las multas por ejemplo para personas que no respeten los cajones de discapacidad serán de cuatro mil ochocientos once pesos. Vehículos privados que se estacionen en zonas de carga y descarga serán de setecientos noventa y seis. Los vehículos que se estacionen o que excedan el tiempo de cuatro horas de estacionamiento la sanción será de mil ciento cincuenta y cuatro pesos. Si exceden las seis horas y no se omiten el primer aviso de las cuatro horas, su auto será remitido al corralón municipal y tendrán que pagar siete mil pesos. Si no registran la placa en la plataforma de parquímetros será una multa de trescientos ochenta y cuatro pesos. Si están estacionados en dos cajones de estacionamiento o en alguno más, la multa será de trescientos ochenta y cuatro. Si el vehículo no es registrado y llevan más de dos horas en los parquímetros serán mil novecientos veinticuatro pesos. Así como también serán multados porque el vehículo no aguante con placas de circulación y serán invitados a regularizarse. Es así como el día de hoy pues inicia la aplicación de multas. Ya les estuvimos mostrando cómo luce la multa por parquímetros. Aquí realmente pues se les deja todo el reglamento. Tienen todavía también el beneficio de poder pagarla antes de los cinco días y tendrán un descuento del cincuenta por ciento y pues los demás también serán un descuento del veinte por ciento. Es de mencionar que en esta calle sí hay cajones para parquímetros, siempre y cuando también han sido designados como vallas de descarga para personas con discapacidad y que se tienen que respetar estos lineamientos porque si no serán acreedores a que les quite la multa como en estos casos. También en todas las calles que tienen pues ya el funcionamiento de parquímetros se les ha asignado un letrero que cuenta con los pues lineamientos correspondientes para todos los usuarios que se apoyen de los mismos. y que aquí pues les precisan los datos más relevantes como la primera hora gratis, la segunda de cinco pesos, la tercera hora igual de cinco pesos, la cuarta diez pesos y tendrán una tolerancia de diez minutos para registrar su auto o para ocupar un cajón de parquímetros y retirarse. Asimismo los horarios serán de lunes a viernes de ocho a veintidós horas, los sábados de ocho a dos de la tarde y los domingos no aplicará. Las opciones de pago son tres, una a través de la aplicación de parquimóvil, a través de un negocio autorizado y a través de un sms con la clave de tu placa y al veinticinco cinco cero cinco. Asimismo también tienen los códigos QR para que puedan registrar a través de la plataforma de parquimóvil las placas y los datos del auto. Así es como este día pues primero de julio están iniciando la el funcionamiento de los parquímetros de manera integral con multas y que se sabe que también el ayuntamiento de Puebla precisó que no pues ampliarían este mes de prueba ya que la socialización para la ciudadanía ya se había otorgado desde que se anunció este programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en vivo. Mi nombre es Mariana, recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y mantenerse informados a través de nuestra página oficial, Periódico Central, Página Negra, Revista Rayas, para mantenerse al tanto y pendientes de todos las noticias que surjan en pues en nuestra ciudad, en Puebla, en el estado y obviamente también a nivel nacional.